A esta declaración no se suman algunos de los países más poblados como China e India. Los países ponen cifras al fondo de pérdidas y daños. Estados Unidos promete más de 3.000 millones de dólares. Es un momento crucial, ha dicho la vicepresidenta Kamala Harris. Ha cargado contra líderes y empresas que ralentizan el proceso. Los alcaldes de Barcelona y París piden a los negacionistas que dejen al lado sus ideas y actúen por el bien de sus ciudadanos. Más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Japón, piden triplicar la energía nuclear hasta 2050. Si queremos crear puestos de trabajo, fuentes de energía autónomas y acabar con las emisiones de carbono, no hay nada más sostenible y de confianza que las nucleares, ha dicho el presidente francés. Alemania, en cambio, apuesta por las energías renovables junto con otros 117 países y Scholz advierte. Los que han crecido enormemente han contribuido en gran medida a las emisiones globales y tienen su responsabilidad. Espera que las ayudas lleguen a los países más vulnerables como las islas del Pacífico y del Caribe. Somos los que menos contribuimos a las emisiones mundiales de CO2 y, sin embargo, los más afectados. El Papa, que canceló su asistencia por enfermedad, ha pedido a través de un enviado que el dinero invertido en armamento vaya a un fondo contra el hambre y la crisis climática.